El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo visitó una de las obras más representativas de su primer gobierno, el Estadio Armando Maestre Paballó. Lo que tenemos claro es que también se hizo un gran esfuerzo en lo económico. Algunas personas nos juzgan y hubiesen querido que aquí se construyera un estadio del orden internacional, como si fuéramos a desarrollar acá un mundial de fútbol, cosa que sabemos que es bastante compleja porque un estadio de fútbol de ese nivel vale más de dos billones de pesos y aquí lo que invertimos fueron 60 mil millones. De tal forma que ese es un tema que nos ha preocupado y bueno, quién más que Luis Alberto Monsalvo que fue quien puso la primera piedra para que este proyecto se pudiera materializar y que incluso también lo dejamos casi que muy definido, ya lo que faltaba en el estadio es muy poco y lo que falta ahora es muy poco, de tal forma que ya estamos acá porque quién más que quien vio nacer esta obra para que la pueda tratar de salvar y sacarla adelante como lo está reclamando toda la ciudadanía cesarensa. El gobernador salió en defensa frente a las críticas por redes a este proyecto. Yo el estadio realmente no lo veo como un punto crítico. Es como en el hogar de cada uno de los cesarenses. Debes tener alguna, puedes tener una gotera, una ventana por donde entra el agua o la brisa te genera problemas. Entonces, lo natural en un proyecto, por muy pequeño que sea, es que tenga dificultades y eso es lo que naturalmente en este proyecto heredamos y así lo tenemos en muchos otros lugares. El coliseo cubierto, por ejemplo, entiendo que las brisas le meten mucha agua por las aperturas de las ventanas de los costados. Entonces, son parte de lo que se relaciona al mantenimiento y principalmente yo al estadio no lo veo como un punto crítico. Yo lo veo como una edificación muy importante que lo que necesita es mantenimiento, necesita que lo quieran, que lo atiendan. Y lo que vimos estos cuatro años fue prácticamente cero de eso. Incluso, más bien, atacaron el estadio todo el tiempo, lo atacaron incluso desde la misma Secretaría de Infraestructura Departamental, atacaron el estadio. ¿Por qué lo atacaron? ¿Cómo? Porque no liquidaron el contrato, no sacaron adelante la obra. Al contratista lo sancionaron con 5 mil millones de pesos. El contratista de esta obra pagó 5 mil millones de pesos de multa a la gobernación por los incumplimientos que la gobernación le decretó, cosa que fue realmente injusta porque incluso esta obra la han visitado cantidad de comisiones de los organismos de control, infinidades, todas las que tú quieras lo han visitado. Y la obra se defiende por sí sola. Incluso los visitantes han dicho, ¿por qué no están acá si hay tantas obras? Pensábamos que aquí no había nada, que este estadio no existía, que se habían robado la plata, eso es lo que pensaba la gente. Pero cuando viene acá se dan cuenta que la obra está construida, que tiene dificultades, sí, claro, está como todas las obras, es lo natural en una obra. Si no la mantiene, se le va a meter el agua prolongado. Igual los constructores a veces construyen y le quedan errores. Entonces hay que mantenerlos, corregirlos, pero la obra no tiene ninguna crítica. Para mí no tiene ninguna crítica. Es una extraordinaria obra, una extraordinaria apuesta. Y lo que tenemos que hacer es proyectarla. Desde ya estoy tocando puertas con la Federación de Fútbol a nivel nacional a ver cómo ellos traen equipos del orden nacional de la primera categoría, de la A, a jugar aquí a Valledupar, para que ojalá pudiéramos invitar al Junior o a la América o a Nacional o al Santa Fe, que pudieran de pronto venir aquí a hacernos una... a que pudiéramos usar nuestro estadio también para atenderlos a ellos. Me parece que el estadio también tiene unos espacios grandiosísimos acá en segundo piso, sobre todo tiene áreas gigantescas que podían ser oficinas para alquilar, para montar bancos, para convertir esto en un centro comercial de toda esta zona, para complementar el... no sé, al estadio hay que darle... de pronto intentar ver cómo pudiéramos darle más vida. Finalmente manifestó la intención de culminar con éxito este proyecto para todos los vallenatos. Claro que sí, el estadio tiene todas las condiciones y como te decía, le hace falta mantenimiento y desde ya estamos moviéndonos para que ojalá podamos lograr que equipos como el Junior ojalá pudieran venir a Valledupar.